en México, grupos, organizaciones de ciclistas bloquearon durante cinco horas distintas avenidas, entre ellas el circuito interior. ¿Por qué? En apoyo a Mario Trejo, el repartidor atropellado el 6 de noviembre por un camión de transporte público de la empresa Corredor Peñón San Isidro, historia que vimos aquí. La concesionaria no ha asumido, según los ciclistas, su responsabilidad ni ha pagado los gastos médicos de Mario, quien ya perdió una pierna y mañana volverá a ser operado. Los ciclistas que piden que se cumpla el reglamento a favor de Mario Trejo, pues protestaron, lanzaron globos con pintura roja, la fachada de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, está creciendo este movimiento de ciclistas.